Arrancamos ya la cuarta semana, el cuarto reto, y creo que el reto de la semana pasada fue de los más complicados porque se trataba de no criticar, yo tuve un par de resbaloncitos por ahí, pero al ver mi pulsera recordé que no tenía que hacerlo y creo que lo superé. Esta semana el reto es ser agradecido. Agradece no solamente como lo haces de manera cotidiana, sino uno de los retos es por la mañana y por la noche hacer cinco agradecimientos especiales todos los días y agradecer también, buscar a aquellas personas que tú creas que les debes agradecer algo y hacerlo de corazón. Gracias porque hiciste una determinada situación por mí. Te reto que lo hagas, ser agradecido por todo esta semana, dar las gracias por todo y verás que te sientes mejor. Esta semana el reto implica una pulsera de color blanco. Te reto que lo hagas. Soy Iván Martz, vive más libre. Gracias. Gracias. ¡Gracias!